2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 7, 8, 10, 11, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2 mi mano, mi mente son tres manos, con mi pecho en el puro holograma mi vida son diferentes, ventas, ventas y ocho planas esto es mi mama, mi vida no es tan sana la sonrera es accesible, es que eso fue mi gama un espolio ni es un drama que ha crecido por mi cuenta por la campeonato de rojo de cincuenta así por los dos veces, un rey me he hecho la meta como un golpe de la fila, siempre estoy a la defensa y si tu grito revolver, tu me gritas y para revolver, revolver, revolver y si tu grito revolver, tu me gritas y para Esta banda de Obregón que tranza, les gusta el hip hop real, no les gusta el hip hop real. Entonces, después de hacer un keystone, eso venimos a divertirnos, yo creo. A agarrar la peda, drogarnos, a disfrutar la música, lo dije al cabo. Entonces, ¿seguimos la fiesta o qué? Ya nos vamos.